Lo que resta de aldea en las Américas se ha de despertar. José Marchí ¿Para qué viví tan separado si la tierra nos quiere juntar? ¿Para qué es el sol que nos alumbra si lo no podemos ni mirar? Para la guerrilla revolucionaria con el poncho, el sombrero de pelo de guama, 45 y cananá, nuven de tabaco y nuven, relincho y surto de garza, madrugadita de leche por la noche ordeñada, la luvia, canto, silencio y canto, y el guerrillero se ve adelante cantando, rumbo de asombro, los 40 caballos. Comandante Hugo Chávez